Patricia Franco y José Manuel Caballero presentaron en Fitur la guía de Enogastro Turismo que introduce a los turistas en nuestra comunidad. Patricia Franco mencionó que dentro de la guía podemos encontrar sugerencias para los amantes del vino y además lugares que hay que visitar en Castilla-La Mancha. Las seis rutas del vino juegan un papel clave no solo en el emprendimiento, sino también con nuestros viticultores, con nuestros artesanos, con nuestros bodegueros, tanto en La Mancha como en Valdepeñas, La Manchuela, Jumilla, Mentria-Toledo y Almanza. Son las seis rutas del vino con las que estamos trabajando, con una promoción del gobierno de 12.000 euros anuales, pero que ahora vamos a seguir impulsando. En la guía se pueden encontrar experiencias tematizadas para los amantes del vino, se pueden encontrar también 28 experiencias adicionales en todo el ámbito y el sector del turismo en nuestra región, 24 sugerencias de distintos eventos, propuestas de no turismo y una lista de bodegas también que poder visitar. Por otro lado, José Manuel Caballero habló del gran patrimonio en vino que posee nuestra comunidad y es por ello importante sacar partido de ello para el turismo. La región que más negocio genera en torno al mundo del vino, que cada vez más bodegas, incluso cooperativas, se incorporan a este objetivo porque tenemos además mucho patrimonio relacionado con el mundo del vino. Tenemos bodegas históricas, monumentales, tenemos cuevas de tratamiento y de donde guardábamos el vino que resultan absolutamente atractivas y en definitiva tenemos también una posibilidad de compensar al territorio, especialmente en las zonas rurales, con un empuje muy fuerte de este sector.